Chava Rodríguez, que tiene acceso directo, le pueden decir la verdad o se pueden equivocar, o él puede decirle que después no pase. Eso es parte del negocio de lo que hace Chava Rodríguez o cualquier reportero que tira estas noticias. Nos está reportando Chava Rodríguez que todo parece indicar que ahora mismo es Charlo. No hace tres días, dos, tres días, estaba más cerca que Badu Jack. Ahora parece que Charlo, Ebro, lo que sí parece que no se va a salir es que Charlo y Badu Jack, Charlo o Badu Jack, no va a salirse de ahí. Son los rivales del Canelo. Aparentemente se tiene que anunciar en cualquier momento. ¿Cómo? 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 ¿Qué es lo que pasa antes de meterte? ¿Qué es lo que pasa, Ebro? Bueno, vivamos en un mundo de paz. Vivamos por la conciencia pacífica. La niña, la pinta, la Santa María y la robézica. No, la mesiánica. ¿La mesiánica? Aquí en Miami, viejo. No ha llegado todavía. Hasta Yandy iba para ver a Messi. Yandy estuvo en el Real Café. Las mejores. Hay una foto de Messi. Él sabe de las mejores. ¿Tú sabías que Messi pasó por aquí? ¿Cuándo? Se tiró una foto la semana pasada y siguió para China. No, hizo. No, porque di lolo, mucha gente. Pero estuvo por aquí, se tiró su foto. Mira aquí, mira qué belleza. La niña, la pinta, la Santa María y la mesiánica. Las cuatro campeonas, AMB, OMB, Federación y Consejo. Aquí, en el Real Café, pasen por aquí el mejor lugar de las croquetas. A ver, Ebro, todo parece indicar para seguir ratificando. Y se ha hablado de esto toda la semana. Y hasta que no se confirme, creo que se va a seguir hablando. Eduardo, a ver, yo no tengo duda alguna. Chava es un periodista de tremenda garra, tremendo calibre. Probablemente, en este momento, si le dieron eso, probablemente, en este momento, esta semana, el tema de Charlo parece adelantado al tema de Baduyat. Sí. La semana pasada, el tema de Baduyat parecía más adelantado, o hace unos días, que el de Charlo. Y de pronto sale el príncipe este de la familia real diciendo que la pelea está hecha en un 90%. Y que solamente quedaba ponerse de acuerdo en el tema del peso. Yo te dije aquí, bueno, me parece un poco nervioso, un poco cuidado eso del tema del peso, porque si el peso es 200 libras, ¿qué hay que discutir ahí? ¿Qué se puede discutir? Bueno, bueno. Ahora, dice Chava que lo más adelantado es Charlo. Yo te voy a decir mi opinión. Si tú me pones un puñón en el pecho y me dices, ¿qué pelea quieres ver? Yo te digo, yo quiero ver la pelea con Charlo. Claro. Yo creo que Charlo es mucho mejor boxeador que Baduyat. Y Charlo subiendo va a ser mejor que Canelo subiendo. Eso hay que dejarlo bien claro. No hay otra alternativa. Bueno, Charlo me parece mejor que Baduyat. Ahora, el hecho de que lo que está reportando Chava para mí no es definitivo, Eduardo. No es definitivo, es transitorio. Puede ser que de pronto los árabes dirían, aquí más plata. Aquí hay tales condiciones. Y a lo mejor lo que hace Canelo, que ahora supuestamente está más cerca de Charlo, vuelve y cambia y se pone para Baduyat. Después de todo esto, hay una cosa que tiene razón. No hay otra opción, parece, que Baduyat o Charlo. Pero aquí, yo insisto, el gran perdedor se llama Dimitri Vivol. El gran perdedor. Porque estuvo esperando, ¿no? Porque estuvo esperando por tanto tiempo, es verdad. Porque estuvo esperando por tanto tiempo como nosotros nos quedamos esperando aquí en el café. Bueno, entonces yo creo que lo que hay que tomar es lo que dice Chava con una gota de sal. Tomarla con una gota de sal y esperar los acontecimientos. Puede ser que hubo una conversación aquí. Otro perdedor es Eddie Hearn. Porque a la vez que él entre en el área de influencia de PBC, pues no entran Dazón y no entran Eddie Hearn. Habrá que ver entonces esta pelea de Charlo y Canelo en septiembre. Pero la pregunta es, ¿ya finalmente Charlo dejó los problemas personales atrás? ¿Ya Charlo está en campamento? ¿Está haciendo alguito? Porque al final de la pelea no está en cinco años. En septiembre está ahí a durar de la esquina. Ya el verano ahorita termina. Está en condiciones porque lleva más de dos años sin hacer nada. Dos años que no sabemos. No ha habido una foto de Charlo. No ha habido una noticia. Sí, problemas mentales, problemas familiares. ¿Y eso qué me dice a mí? ¿Cuál es la gravedad de los problemas? ¿Hasta qué punto esos problemas tienen a Charlo atenazado? Yo creo que evidentemente Vivol no es opción. Benavides Ebro no es opción. Creo que se cae. Parece que el camino es PBC y el camino es Obadu Jack o en este caso Charlo. El problema no es que pelee con Charlo ahora en septiembre o en octubre cuando sea Ebro. El problema es lo que pueda venir para el 2024. Cuando Canelo debería hacer una defensa obligatoria de alguno de sus títulos Ebro. Ahí es donde me parece que debemos centrarnos. Olvídate del problema. Olvídate del problema. Yo dije, yo le doy un pase de cortecía a Canelo. Pero sí es Vivol. Ahora, si no es Vivol y es Charlo, la cosa cambia. Pero yo, vuelvo y repito, dudo mucho que en el 2024 lo que tú quieras se va a dar. Yo dudo mucho y vuelvo y repito. Los organismos son los que tienen que decirle hasta cuándo. Uno como periodista lo señala. Pero uno como periodista no puede hacer la ley. Al menos hacer cumplir la ley. No puede. Son los organismos. Y Charlo va a duñar. Va a duñar Charlo. Evidentemente, te comes un año con eso. Te comes un año con eso. En septiembre uno y en mayo el otro. Y después Berlanga. Pero ya para el 2024 hay que hacer defensas obligatorias. Una al menos, ¿no? Vamos a ver. Tiene que hacer una al menos, ¿no? Vamos a ver. A lo mejor pronto, de pronto va Charlo, que es campeón todavía en mediano. Lo elevan a la posición de retador obligatorio. Y ya entonces la otra es opcional. Eduardo. Es opcional. Eduardo, el boxeo lo acomodan. No, no. Eso está claro. Eso está claro. Pero creo que debemos hablar, ¿no? Debemos decir lo que pensamos y explicar las cosas. Y lo decimos, y lo decimos, Canelo es el segundo. El primero que rompió la regla fue Mayweather, que hizo lo que le vino en gana. Y eligió oponentes a destiempo, a conveniencia, pero bueno, peleaba Mayweather. Canelo hace más o menos lo mismo que Mayweather. Elige rivales a conveniencia, tal vez a destiempo, tal vez tipos que no merecen estar con él. Canelo ha hecho millonarios unos cuantos. Ahora, yo siento que él ha encontrado que mientras no le digan nada, mientras le den espacio para maniobrar, él va a maniobrar. Él va a maniobrar, repito, no por miedo, él va a maniobrar porque si tú a una persona le das ala y ala y ala y ala y ala y le das, la persona va a seguir tomando terreno. Es como dice, tú me das un dedito y te coges la mano. Es cierto, es cierto. Él le dieron el dedo y se ha tomado la mano. Y mientras no le digan dame la mano de vuelta, él la va a seguir utilizando a su conveniencia. ¿Qué creen nuestra gente, señoras y señores? Antes de hablar de lo de McGregor y hablar de Joel Romero, pero queremos hablar de McGregor. Dice Armando Filito López se fue invicto y no perjudicó al boxeo. No, no, pero peleó con los mejores, ¿no? Hasta el final, hasta con Rosendo Álvarez. Es decir, dice por aquí desde Perú, nos saluda Víctor Raúl, un abrazo. Quien que estuviera comiendo comida peruana en este momento. Dice Vibol Canelo, se cree Vibol. Carlos Flores, ¿qué piensan de la pelea de Nurmagomedos con San Hague? ¿Cuál se pronunció ayer? 5 a 8 en Nashville. La anunció Denahual, por cierto. Dice David Guerra, Benavide versus Canelo, yo creo que ya no va. Dice Fabián Ebro, suscribo. Cada palabra.